Es la hora de la diversión, la primera caja mágica de la televisión. Vengan todos a disfrutar de una experiencia que jamás olvidarán. Cierra los ojos de a pensar en la palabra mágica que tiene una vocal. Un mundo de alegría, sorpresas e ilusión. Llenos de emoción. Déjate llevar por tu imaginación. Todo es diversión. ¡Gracias!